¡Hola! Soy Isabel Menéndez y ahora les voy a contar un cuento. El cuento que les voy a contar hoy se llama Diego y el regalo misterioso. ¿Están listos? ¿Sí? Bueno, pónganse cómodos porque aquí comienzo. Diego se despertó muy tempranito por la mañana. Estaba entusiasmado. Por fin llegó el día que estaba esperando. La maestra le había dicho a él y a todos sus compañeros del salón que recibirían una sorpresa. Sale de la casa de la mano de su mamá y los dos caminan por el nuevo puente que llega hasta la escuela. Cada vez que lo cruzan, la mamá de Diego se siente agradecida y segura porque ese puente los protege cuando crece el caudal del río. Al fin llegan a la escuela. Diego se despide de su mamá y entra corriendo para recibir la sorpresa tan esperada. La maestra reúne a todos los niños alrededor de una caja y les dice que dentro hay algo mágico que los llevará a viajar y visitar muchos lugares hermosos. Donde además van a poder conocer muchas personas y vivir numerosas aventuras con ellos. Diego siente que su corazón late con fuerza y ve a la maestra sacar de la caja varios libros. Todos se acercan y comienzan a observarlos. Hay libros grandes, pequeños, con dibujos hermosos y de muchos colores. Libros donde las imágenes saltan y otras donde no hay más que palabras. Diego no entiende cómo esos libros pueden hacer todo lo que la maestra dijo hasta que ella abre uno y comienza a leer. Había una vez. Ahora Diego y todos los niños de su escuela en Nuevo Progreso, en Tocache, pueden imaginar, viajar, sentir, conocer nuevos mundos, pero sobre todo pueden soñar. Espero que te haya gustado mucho la historia, porque es una historia verdadera. Gracias, muchas gracias por cambiar de vida. Gracias, muchas gracias.